Pues desde hace unos años venimos trabajando con lo que es 0.1 Games, publicando videojuegos digamos de un calibre independiente, de creaciones que se hacen aquí en España, muy chulas todas, muy bonitas, pero de siempre tenemos como un sueño y el sueño es hacer un videojuego grande, un videojuego como los que se ven en las grandes creaciones americanas, unos juegos ya que dices ¡Wow! Son grandes, son videojuegos tipo Assassin's Creed, Tomb Raider, que no he soñado con eso. Pero claro, nuestros medios no son, ni mucho menos ni por asomo, los que podrían ser para hacer ese tipo de creación. De hecho es como, y me hace gracia porque es un poco algo que me ha comentado Juan, es como enfrentarte al boss final de una partida. Cuando tú te enfrentas al boss final dices ¡Uf! Vaya, voy a empezar, pero voy a empezar con el boss final. Es como digamos una especie de Dark Souls del emprendimiento. Pero voy a ir a por ello porque sé que puedo, sabemos que podemos, sabemos que tenemos experiencia, tenemos a mucha gente que nos apoya y eso es algo maravilloso. Mucha gente que con mucho talento ha creído en lo que es 01 Games y ha creído en este proyecto y en un proyecto que es absolutamente ambicioso, un proyecto que es bonito, un proyecto que es al final Holmgang, que es una especie, como viene diciendo el título, un renacer, que con lo que queremos es básicamente demostrar que somos capaces de hacer un videojuego que gusta mucho al público, un juego con un carácter independiente, porque obviamente no somos una empresa triple A ahora mismo, pero sí con el objetivo de llegar a serlo y de llegar a hacer juegos como realmente nos gustan. O sea, videojuegos muy bien hechos, con un acabado fino y con una tendencia especial a que guste a todo el público. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!